Algunas personas me dicen, ¿por qué usted está hablando de esto? Estamos en una nación, todos somos ciudadanos, todos pagamos impuestos, todos somos beneficiados por un buen gobierno o también perjudicados por un mal gobierno. La situación no está tan fácil. Hay muchas mentiras, hay muchas situaciones falsas. Y yo les hago conciencia a ustedes, para que ya desde ahorita estén muy atentos, ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué proponen? ¿Qué hay en sus palabras? Porque estamos en una situación difícil. Y oremos mucho a Dios, pero también seamos muy responsables. Y vayamos viendo por quién vamos a votar, desde nuestros criterios del Evangelio y desde nuestra fe católica. Porque ahí también manifestamos nuestra responsabilidad. Unámonos todos en la oración. El país está en una encrucijada muy difícil. Solamente Dios nos puede rescatar. Y nuestra responsabilidad como ciudadanos. También les sigo insistiendo en que tengan su credencial de elector. Mañana es el último día, pero todavía podemos salvar a muchos que no tengan su credencial al día. En esta semana que vamos a iniciar, del 22 al 26, de lunes a viernes, todos los sacerdotes de la diócesis, tenemos el compromiso, la responsabilidad de hacer nuestra semana de estudio. Y estamos trabajando también en el plan diocesano de pastoral. Estudiaremos cinco temas que van a iluminar la realidad que ya hemos analizado de la diócesis, los distintos aspectos que hay. Y esta semana iremos fundamentando desde el evento salvífico de Cristo, la iglesia, la sinodalidad, la dimensión mariana de nuestra diócesis. Todos estos días por la mañana estaremos reunidos por decanatos haciendo ese estudio. Les pido que oren mucho por nosotros, para que tomemos muy en serio este trabajo y que podamos también dejar que Dios nos hable, que Dios nos ilumine, para que podamos encontrar el camino correcto por donde todos debemos caminar juntos.